No sé por qué viene Vienes a decirme que te perdone Eso yo no lo haré Tú bien sabes que fue tu culpa Engañarme con otro querer Mientras yo, ilusionado y enamorado A la vez Ahora no entiendo cuál es tu preocupación Si tenías todo mi amor Ese amor que día tras día Yo te daba compasión Pero tú lo destrozaste Y me heriste el corazón Ya no llores más por mí Que solo te hace sufrir Que solo hubieras visto antes Valorar lo que yo era para ti Después de lo de nuestro amor Me encontré con una niña Que me quiere de veras No como tú en el ayer Sigue tu camino Y te deseo que te vaya bien No como tú en el ayer Ya no entiendo cuál es tu preocupación Si tenías todo mi amor Ese amor Ese amor que día tras día Yo te daba compasión Yo te daba compasión Yo te daba compasión Pero tú lo destrozaste Y me heriste el corazón Y me heriste el corazón Y me heriste el corazón Ya no llores más por mí Que solo te hace sufrir Que solo hubieras visto antes Valorar lo que yo era para ti Después de lo de nuestro amor Me encontré con una niña Que me quiere de veras No como tú En el ayer En el ayer Sigue tu camino Y te deseo Que te vaya bien Sigue tu camino Y te deseo Que te vaya bien Y te deseo Y te deseo Que te vaya bien Y te deseo Que te vaya bien Y te deseo Que te vaya bien Y te deseo